En todo este paño, en todo este ángulo de la exposición, podemos contemplar la llamada serie de las brujas. Delia, en los años 30, era una ilustradora muy reconocida en España. Revistas como Crónica, La Esfera, Blanco y Negro, contaban siempre con colaboraciones suyas, se la disputaban además. Y ella inventa, crea en esta década, unos personajes, unos seres protectores, una especie de hadas, de musas, a las que ella llama brujas, que no dejan de ser un complemento de su soledad. Delia es una mujer extremadamente solitaria en su vida y este acompañamiento que ella se inventa, esta especie de seres mitológicos, benéficos, que ella se inventa para que la ayuden y para que cuiden de la naturaleza, en su nombre, que se conoce con el nombre de las brujas, realmente es algo insólito y a la vez muy representativo de cómo era Deli Tejero. Podemos ver cómo hace versiones en acuarela, en tintas, en dibujo, incluso tiene versiones en latón y en trapo que hacían acercarse no solamente a la pintora y a la gran creadora que era Deli Tejero, sino también a la niña, al alma infantil que Deli siempre llevó dentro hasta última hora y que aquí se exterioriza en estas brujas, en estos personajes que ella lleva consigo siempre que puede.